Buenos días, nos encontramos en este momento con el señor Rogelio Camacho. Él nos va a dar, en este caso, una breve entrevista en este momento. Ah, bueno, aquí le dijimos a los turistas que por favor recogen la basurita, que la echen en la bolsita. Nosotros tenemos rastrillitos, pero podemos prestar a rastrillitos, le podemos dar la bolsita también para que metan la basurita. Por favor, que nos dejen la olla media limpia, que recogen la basurita, y nosotros les entregamos una bolsita, que traen la bolsita, ellos meten la basurita y nosotros la hacemos llevar en el bote. Muchísimas gracias.